Un estudio realizado en la granja experimental de Albacete, la más importante de Europa y la segunda del mundo, demuestra que las ciervas dominantes eligen siempre lo mejor de la dieta. Incluso cuando hay comida en exceso, las ciervas dominantes mantienen la rivalidad y seleccionan los alimentos más nutritivos para conservar su estatus. Los animales elegían sobre todo el alimento que tenía más energía y más grasa, el maíz, pero contrariamente a lo que esperábamos no seleccionan por la cantidad de minerales. El experimento publicado en la revista Plus One y encabezado por la Universidad de Castilla-La Mancha se realizó en 2009. En total duró siete días y permitió observar el comportamiento de 44 ciervas al acceder a la comida y cómo seleccionaban los componentes en función del alimento y de la composición de cada uno de ellos. Los animales no solamente seleccionan la dieta cuando están en el campo, sino incluso cuando les sobra alimento. Contrariamente a lo que esperábamos que fuera en función de los minerales más necesitados, lo que les importa son la energía y la grasa. Las ciervas tienen un sistema de organización jerárquico. Las más viejas y pesadas son las que ocupan una posición dominante. Por ello, esta jerarquía permite a las ciervas dominantes elegir el alimento más nutritivo para ganar peso y mejorar la producción de leche y su condición corporal. Esa jerarquía les permite tomar alimento frente a las que se quedan sin alimento, pero en estas circunstancias lo que sucede es que todas tienen suficiente cantidad de alimento y la dominancia lo que les permite es elegir lo mejor de esa ración. Las últimas que llegan ya no eligen. La investigación ha combinado técnicas de estudio etológico, ecológico y nutricional. Además, los resultados son también aplicables a otros rumientes sociales, como vacas, ovejas y cabras.